Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando cómo conseguir rooibos, las hojas de rooibos, entonces para ello deberéis encontrar estas rooibos salvajes, que como veis si rompemos con las shears podemos estar obteniendo el rooibos salvaje, pero lo que nos interesa realmente es romperlo para conseguir sus hojas, este tipo de plantas se encuentra en la sabana, en el mod de, bueno no lo pone, pero en el mod de Let's Do Herbalbrius, y básicamente este tipo de hojas nos las podemos comer, nos dan medio muslito y medio muslito de saturación, y nos sirven para hacer el rooibos tea, así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.